Grupo Apsa, proveedor de soluciones. Fluke es líder mundial en la fabricación, distribución y mantenimiento de equipos de medición. Desde la instalación, el mantenimiento y la reparación de componentes electrónicos industriales, hasta la medida de precisión y el control de calidad, los instrumentos Fluke ayudan a mantener a los negocios y a la industria de todo el mundo en marcha. Durante su participación de este año en Automation Fair, Fluke nos presenta el calibrador automático de precisión Fluke 729, el cual le permite simplificar el proceso de calibración de la presión y proporcionar los resultados de las comprobaciones de forma más rápida y precisa. El 729 es el calibrador de presión portátil ideal. Se trata de un dispositivo que bombea automáticamente hasta alcanzar el punto de presión objetivo establecido por el usuario. El control de ajuste preciso interno estabiliza automáticamente la presión en el valor solicitado. También puede corroborar automáticamente varios puntos de comprobación de la presión y documentar automáticamente los resultados. Fluke ofrece una amplia gama de instrumentos para análisis de la calidad eléctrica destinados a la localización y solución de problemas. En esta ocasión nos presenta la familia de registradores de energía eléctrica Fluke 173X. Estos registradores le ayudan a determinar la calidad eléctrica y la energía, realizar estudios de carga y energía y capturar eventos de tensión difíciles de detectar durante un periodo de tiempo definido. Acceda a los datos y compártalos con su equipo de manera remota con la aplicación Fluke Connect. Así puede mantener distancias de trabajo seguras y tomar decisiones críticas en tiempo real sin necesidad de equipos de protección ni visitas al sitio. Por último, Fluke nos presenta su comprobador eléctrico T6000, diseñado para brindar precisión y exactitud de una forma rápida y segura. Usted podrá medir tensiones de hasta 1000 voltios en corriente alterna con la mordaza abierta y sin necesidad de utilizar cable de prueba en contacto con la tensión. No es necesario abrir las tapas de contactos y usted puede utilizarlo en cables calibre 4.0 AWG de hasta un máximo de 200 amperes. El comprobador eléctrico T6000 cambiará su forma de trabajar. Grupo APSA ofrece una amplia gama de instrumentos Fluke para el análisis de la calidad eléctrica destinados a la localización y solución de problemas, las tareas de mantenimiento preventivo y el registro y análisis a largo plazo en aplicaciones industriales y redes de suministro eléctrico. También encontrará osciloscopios, cámaras termográficas, certificadores de redes de telecomunicaciones, calibradores de proceso e instrumentos de medición eléctrica y de temperatura para ambientes industriales. Grupo APSA, proveedor de soluciones.